Buenas noches, estimado público. Mi nombre es Ana Osnay Oliveros y soy alumna del último ciclo de la especialidad del piano. Como parte de la currícula de la Universidad Nacional de Música, los alumnos debemos presentar un recital solista como parte de la culminación de nuestros estudios. En esta oportunidad, quisiera agradecer a todo el equipo de la Universidad Nacional de Música que hizo posible esta transmisión y, por supuesto, a mi querida maestra Diana Piaconquina por su apoyo constante en este largo proceso de aprendizaje. Voy a dar inicio a este recital con el concierto italiano en fa mayor del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Él aprendió el estilo italiano copiando y transcribiendo las obras de otros compositores como Vivaldi y Torelli durante sus primeros años de trabajo en Weimar entre 1708 y 1717. Estos conocimientos los aplicó al componer su concierto italiano publicado en 1735 a la edad de 50 años. Componer un concierto para un instrumento solista significa poder reproducir de algún modo el contraste entre el instrumento solista y el tutti orquestal. Los dos protagonistas del concierto italiano de Bach son claramente reconocibles en el primer movimiento, en el que la orquesta que abre este movimiento recibe una textura más completa y resonante gracias a los acordes y a una tesitura más amplia en el bajo, mientras que la parte del solista está escrita en una tesitura más pequeña, más alta, con notas de valores más cortos y ornamentaciones. La distinción es aún más clara en el segundo movimiento, en el que el papel de la orquesta se otorga por completo a la mano izquierda, con su patrón de obstinato rítmico, un acompañamiento para un solista de la mano derecha que hila largas frases de melodías muy ornamentadas. El tercer movimiento vuelve a la forma de alternancia entre la textura más fuerte y completa de la orquesta en continuo diálogo con un solista más ágil. ¡Gracias! 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 Siguiendo con el programa de este recital, la siguiente obra que voy a interpretar pertenece al compositor Ludwig van Beethoven. Él compuso a lo largo de su vida 32 sonatas para piano que reflejan la evolución de su personalidad hacia lo revolucionario. La sonata número 17, La tempestad, fue escrita a la edad de 32 años del compositor, un periodo sumamente duro para él ya que la conciencia de su sordera incurable y progresiva era un hecho. Anton Schindler, biógrafo de Beethoven, le preguntó al compositor el significado de esta sonata. Se supone que él le respondió, lea La tempestad de Shakespeare. Hay pocos indicios de que esta anécdota sea cierta, sin embargo es verdad que a lo largo de la historia muchas veces los compositores no daban los nombres a sus obras, sino las personas de su círculo más cercano. A continuación les presentaré el primer movimiento de esta sonata, donde podremos escuchar el carácter tormentoso y tempestuoso a un nivel emocional y podremos distinguir al final de este movimiento la imitación sonora de los truenos lejanos de una tormenta. Música 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 Él fue un compositor y pianista de inicios del siglo XIX. Mayer vivió en Moscú junto a su familia desde muy temprana edad. Más adelante se trasladan a San Petersburgo, ciudad donde Mayer se establece a los 20 años. Es en esta ciudad donde él se desenvuelve como un maestro muy exitoso, ya que llegó a tener alrededor de 800 alumnos, siendo el célebre compositor ruso Mijail Glinka uno de ellos. Charles Mayer recibió su educación musical temprana de su madre, seguido de estudios con John Phil, el inventor del género nocturno. El nocturno es un género que pertenece al periodo romántico y tiene como característica principal una melodía cantable con un acompañamiento arpegiado. Más adelante, el compositor Frédéric Chopin desarrolla este género y lo lleva hasta el más alto nivel artístico, Les presento el nocturno sentimental del compositor Charles Mayer. San Petersburgo y Narasimai. San Petersburgo y Narasimai. Para sacar la segunda parte de la jornada de su madre, San Petersburgo y Narasimai. San Petersburgo y Narasimai. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.